Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, hoy es la primera vez por casualidad viendo uno de mis vídeos, y para todas mis bellezas, sabéis como me llamo, sabéis como se llama el canal, pues muchos besitos por verme una semana más, y en el vídeo de hoy os traigo esta pedazo, pero pedazo, pero pedazo de caja, que tengo toda llena con ropa de, pues de deporte, para estar cómoda en casa, y para hacer yoga, para, o simplemente si no haces ningún deporte, pues para estar viendo la tele, para estar guapa, para estar cocinando, para estar limpiando, para estar en tu casa, pues de casa, y no estás como una chimoltrufia fea vestida, pues para que estés muy mona, pero muy cómoda en tu casa, te traigo toda esta ropita de Everprety, así que si no te quieres perder este haul de ropita cómoda, quédate ahí donde estás, y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, lo primero que os quiero enseñar de todo, a ver dónde tengo yo, si no lo he perdido, lo he perdido, es que acabo de grabar un haul de jean, y no sabéis cómo tengo la montaña de ropa, y no quiero romper nada, aquí está debajo, vale, pues eso, me han llegado estas tres cajitas de uñas, súper fáciles de poner, y que estoy enamorada, estoy deseando de ponérmela, ahora mismo es que me he pillado con las uñas de gel, pero en cuanto que me las quite, voy a probarlas, me las voy a dejar natural ya descansadas para ahora, para el verano, que no me gusta llevar nada, y esto es una opción excelente, es de la marca Al... Ah, a ver si enfoca... Al Daishin, creo que se pronuncia así, y tengo código de descuento, la uñita vale la caja, 9 euros, 9 euros creo, y con mi código de descuento, que es Elena50, o hacen un 50% en la segunda unidad que compréis, y es que mirad, tiene más de mil modelos, uno que he elegido ha sido en tono burdeo, este de aquí, este en tono nude y rosa, preciosa, y este en tono azulito, también me encantan estos cuando te los pongas de más, no lleva pegamento fuerte, no te rompe tu uña, son súper fáciles de poner, ahí vienen las instrucciones, pues eso, dice que elijas primero tu tamaño, si estás dudando entre dos tamaños, siempre es mejor que elijas el más pequeño, que la limes, que le despegues la pegatina que tiene detrás, que te la pongas, que es que es tan fácil como quitarle una pegatina y ponértela, y te duran, te duran, porque yo de estas he usado varias veces, y los tres días te duran, y luego cuesta trabajo, a ver, son fáciles de quitar, porque no es pegamento como tal, de que te estés echando pegamento que rompe tu uña, pero que no es que se te vayan a caer, que no queráis que porque llevo una pegatina, es que se te van a caer, ¿vale? Lleva más de 36 piezas, para todos los tamaños, para quien tenga la uñita más grande, más pequeña, o sea que tenéis para elegir una variedad increíble, eso le va a quedar bien a todas, y luego lleva la limita, lleva las instrucciones, la lima y el palo de naranjo, mirad que cosa más mona, y aquí, como podéis ver, llevan las pegatinas, porque son para usar varias veces, o por si tienes la suerte de que puedes aprovecharla en dos veces, pues ponértela en dos veces, porque trae 36, así que... Pestañita, para que tires, esta pestañita de ahí, para que tires, lo despegas, se queda ahí el pegamento, y ya, pues, la adhiere a tu uña, por ejemplo, diríamos así, ¿no? Y ya lleva ahí tu uña, luego el de la lima y te la pasas, y esto te puede durar perfectamente tres días. Y mirad, lleva otro pegamentito aquí, por si las quieres reutilizar. Son bastante resistentes, pero lo bueno que tienen, son bastante resistentes, pero a la vez no son las típicas uñas duras, duras, que cuesta trabajo, o sea, mirad... la elasticidad que tiene la uña, y eso hace que se pegue y se adhiera perfectamente a tu uña, y parezcan uñas completamente tuyas, ¿vale? O sea, es que mirad... Las limas y se te quedan perfectamente... Las uñas que son muy rígidas, por mucho que le pegas pegamento y las quieres adherir, pues siempre tiende la dureza a saltar. Y estas, como son estilo... Pues es un plástico, pero más blandito, se queda completamente pegado a tu uña, me encantan. Estoy deseando de probarla, porque tiene que quedar espectacular. Y no me digáis... Y no me digáis que ahora vosotros vais con vuestro vestidazo, y os ponéis vuestra uña a juego, y es que vais divinas de la muerte, os animo a que las probéis, porque son la caña. En los siguientes vídeos me las veréis puestas, porque me las voy a quitar y las utilizaré. Así que estoy encantada. Y ya, sin más dilación, nos vamos a meter con el haul. Y os voy a enseñar el primer conjuntito. Todas estas ropitas es de Everpretty, que ya he colaborado con ellos infinidad de veces, tanto en vestidos de boda y de invitada, como en ropa de deporte, que ahora han sacado también una nueva sección. Pues ropa de yoga para estar en casa cómoda. Este conjunto es puro amor. Bueno, mira el culete, eso te hace un culo, un levantamiento precioso. El culo que no tiene... Bueno, luego me preguntáis muchísimo la camisa. La camisa es de Zara, pero es un clonazo de AliExpress, que ya, si no has visto ese vídeo, te lo voy a dejar por aquí arribita, porque hay unos clonazos, y además costó cuatro duros en AliExpress, y el clonazo de la que hay este año súper de moda en Zara, las joyitas de Happiness Boutique, todo en la cajita de información. Y tengo código de descuento de Happiness Boutique, lo voy a dejar también escrito por pantalla, y todos los links de todo en la cajita de información, por si os gusta, por ahí lo podéis encontrar todo. Son preciosos. Este rosa me encanta. Es un rosa bebé preciosísimo. Y este viene con un sudaderita, pero es crop top. Es bastante crop top. Así, con su cremallerita. Y la tela tiene aquí su abertura para manga. Es muy elástica, es muy, pues, su tela deportiva. El conjunto me queda espectacular. El rosa este es que es un rosa que a mí me encanta. Es entre rosa bebé y flúor. Y es espectacular. Esa es la talla S. No sé si me equivoqué yo pidiéndolo, o que no había otra talla y me mandaron esa, y ya está. Pero la M me hubiese quedado mejor. De Leggy sí me quedan bien, porque los Leggy, pues, es muy difícil que te queden mal. Pero las chaquetillas sí, o eso, que estoy ahora ya más rellenilla, por el tema del embarazo, pero la noto como más reapretada, más ajustadilla. Siguiente cosita. Pantalón talla M. Son unas mallas. Y estas las recomiendo muchísimo. Las tienen en negro y en gris clarito. Y son cómodas, comodísimas, comodísimas. Son estas mallas de aquí. Por abajo tienen los agujeritos estos que adornan. Y aparte, pues, eso, por ahí te entra también el fresquito. Y tienen estos dibujitos. Esas líneas en la zona de la rodilla. Y luego lo que me gusta muchísimo es que la cintura, bueno, ya podéis ver, tiene una stretch, o sea, te agarras, te metes la cinturilla, la barriga te la recoge súper bien. Que si llevas tos cortitos, pues, te hace una cintura bastante acentuada. Por eso, porque tiene el doble refuerzo de la cintura. Y tanto en negro como en gris los tenéis. Y orman súper bien. Y son comodísimos, comodísimos, comodísimos. Así que, pues eso, para hacer deporte, para hacer yoga, para hacer cualquier tipo de deporte, y para entrenar en tu casa, ahora que hemos estado entrenando en casa, para hacer estiramientos, para lo que queráis, o simplemente para estar fregoteando, haciendo la comida, viendo la tele, estar en tu casa a gusto y cómodo, va genial. Siguiente prenda. Esto es un conjuntito de pijamas. Estoy intentando ver la talla, pero no lo ponen por aquí, por lo menos. Es un pijamita. Y es súper bonito. Este creo que estaba en rosa, y blanquito, y en celeste. Y la textura es súper buena. Por dentro es normal, y por fuera es como... como si fuese una piel de melocotón. Súper gustosa. Ahora si veo la talla, os lo digo. Es la talla L, ¿vale? Y el pantaloncito es corto, lleva cinturilla y sus cordones para que te lo ates, y va boleteado por abajo. Y la sudadera es de manga larga, y esto me viene a mí genial para este verano, cuando me voy al pueblo, porque en el pueblo sí hace fresquito, pues de pantalón vas corto, cómodo, pero de arriba tiene sudadera de manga larga. Queda súper bonito. La manga la tiene en plan sudadera, con su goma, y la parte de abajo pues es simplemente cortada, así a ras. Tiene botoncito en la zona de aquí, del pecho, y es bastante anchita, porque a mí los pijamas me gusta que me queden anchos, anchos, anchos. Ya estaréis viendo cómo queda puesta, pero es lo más cómodo, y lo más gustoso que me he echado yo a la cara, en pijama. Estoy encantadísima, que estoy aquí en Granada pues con una camiseta de tirantes, o que estoy en el pueblo y hace calor, te plantas tu camiseta de tirantes blanca, y con el pantaloncillo rosa y blanco queda genial. Que te entra frío, te metes la sudadera encima, y ya es puro amor, puro amor. Siguiente conjunto, ya oíste hace tiempo un videíto de conjuntitos cuando estábamos encerrados en la cuarentena, allá por aquellos tiempos. ¿No os pasa a vosotras que parece que ya he pasado la misma vida, y que como que nunca he estado encerrado? Porque a mí como que me pasa y llevamos dos días en la calle. En la calle, porque quien esté en la calle, porque yo todavía no me he sentado en una terraza a tomarme nada. Pero bueno, me pedí conjuntito en color, creo que coral, y esta vez me lo he pedido en el verde. La piernecita, pues la trae así, elástica, trae estos agujeritos toda la pierna, que se ve la piel, la zona de la rodilla, las tres listones, y luego lo que más me gusta es que la cintura vuelve a ser súper stretch, que te recoge muy bien la barriga y la cintura. Yo me pido la talla M, pues eso, para que el pantalón luego no te quede grande, porque a la hora de hacer deporte si se te queda un pelín ancho, no estás cómoda para hacer los ejercicios, porque se te empieza a mover, a subir, a bajar, no estás cómodo. Y la parte de arriba, aunque ahora hace ya más calorcito, pero luego de cara al otoño-invierno está genial, porque la sudadera es así crop top, pero como el pantalón es muy alto detalle, si quieres, o se te ven dos dedos, o si no quieres no se te ve nada de barriga, y la mano tiene pues para meter ahí el dedito que no se te salga, y toda la zona del brazo con agujeritos. También queda genial puesto, y ese ya sabéis que lo tenéis en color gris, en color coral y en color verde, si no me equivoco, gris, coral y verde. Otro conjuntito, este me encanta porque es de top, así como sujetador y leggy. Y este lo tenéis también en azul y en rosa, pero ya, para no salir tanto del rosa que soy la tonta del rosa, digo, me lo voy a pedir en azul, además me parecía más bonito, y es un azul precioso. Y la pierna de atrás, pues azul, gris clarito y celeste, o gris oscuro, gris clarito y celeste, pues la pierna es así pitillo, este no lleva ninguna transparencia, me gusta muchísimo que la cintura vuelva a ser alta y súper stretch para que recoja muy bien la barriga y la cintura, yo en cuanto ya me crezca un poquito la barriga, pues yo esto ya no me lo pongo porque me apretará un montón, pero para después del parto, cuando me ponga otra vez a full a bajar los kilillos para el siguiente verano, pues voy a tener todos estos conjuntos que me van a venir de maravilla. Aunque yo en el embarazo voy a seguir entrenando y voy a seguir haciendo, a ver, no voy a pegar blincón, ni voy a hacer cardio fuerte, ni voy a hacer nada de eso, pero tampoco me ha pasado los 9 meses sentado en el sofá ahora que le he cogido el gustillo al deporte, así que yo todas mis mañanas me levanto a las 7 y media a las 8, me hago mi estiramiento, me hago mi ejercicio de suelo pélvico, me hago mi pierna y glúteo, abdominales no, porque ya la barriga no me la voy a tocar, pero ejercito el resto del cuerpo y no, yo creo que eso es mejor que estar cartona y sentada en el sofá, vamos, que lo que me pasó en el marzo de mi jimena nueva y eso que yo con jimena no engordé casi, casi, casi no, bueno, pero haré un vídeo hablando de temas de maternidad, en este no me voy a poner a enrollarme, pero quiero que veáis en este pantaloncito que lleva, esta es la zona del culo, hace así como una cara sonriente y es que lleva, no sé si lo podéis apreciar, ahí lleva una stretch diferente que lo que te hace es que te recoge el culete, aquí lleva otro, lo que te hace es que te recoge el culete y te lo levanta, o sea, para que te haga el culete respingón, que es un detalle que parece una tontería, apenas se aprecia, pero funciona, o sea, te recoge el culo, eso de que lleves justo abajo del cachete, pues como más reforzado, como una gomita, te hace que te lo levantes, un detallazo, un detallazo, y el top es súper bonito también, de este cogí también la talla M, es así, todos llevan sus cascos, los podéis ver por ahí, se lo puedes quitar o se lo puedes dejar, y la espalda es así, lleva la abertura en medio, esto es para que te lo pongas solo, ni sujetado ni nada, o sea, nada más el top, y queda genial, y lo mismo, cuando te lo pones con el pantalón, como es tan alto detalle, que si no quieres que se te vea nada de la barriga, pues parece incluso un mono entero, o solo se te pueden ver dos deditos de piel, porque te lo puedes poner el pantalón bastante alto detalle y el top y no se te ve mucho más, y por último, por último, me cogí este de aquí, que es un poco más extravagante, digámoslo así, y es este de aquí, el top, es que me encantó, el pantaloncito es negro, normal, básico, que así quitado, pues no se aprecia, o sea, las dos piernas son iguales, pero se ve que esta tela es como más elástica que la negra, y al ponértelo, este se te queda más corto y esta pierna se queda más larga, pero bueno, tú te las remangas un poco, te las pones a la misma altura, porque parece que la tela de leopardo es como otro tipo de licra, y no la han tenido en cuenta, y hace ese efecto, o sea, puesta, o también el efecto visual, puesta, son iguales de largas, pero luego puesta, queda como, como que una pierna estuviese más corta que la otra, pero ya os digo que lo podéis solucionar subiéndonos la de leopardo, y el top me chifló, me encantó, me gustó muchísimo, y a este de aquí, que con cualquier legui negro que tenga un mogollón, pues, me sirve para hacer el deporte, mirad todas las listas que lleva así cruzadas, tiene para regularlo con su, pues con los típicos hierrecitos estos para regular, agarra súper bien, tiene lo mismo, tiene sus cascos, que se los puedes quitar, o se los puedes dejar, para que no se marque nada, y queda espectacular, queda espectacular, o sea, yo no soy muy de leopardo, pero, en conjunto, así para hacer deporte, el pantalón me gusta, verdad, que me gusta un poco menos, pero el top con un legui negro completamente, genial, pues ya está, que tengo código de descuento, que lo voy a dejar aquí, y por abajito, y todos los conjuntos que os hayan gustado, hay muchos más modelos, pero os lo voy a dejar todo linkeado abajito, de Ever Pretty, que la calidad es siempre buenísima, estoy encantada con ello, y espero seguir colaborando, porque es que tienen ropa monísima, y súper bonita, y ahora pues eso, con todo el tema de la cuarentena, que podemos salir menos, pues han reducido en ropa de boda y de eventos, y se han renovado, y han inventado pues más cosas para estar en casa, para hacer deporte, o pijamitas y cosas para estar cómoda y a gusto en tu casa, así que ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que si así déjame dedito arriba, que si no te has suscrito, el botoncito rojo que es justo por aquí abajo, porque hay vídeos que no tienen desperdicio, y todas las semanas tenemos dos o tres vídeos nuevos, que si te ha gustado, déjame el like, que yo lo sepa y me ponga muy contenta y siga haciendo este tipo de vídeos, y que nos vemos muy pronto, y en el siguiente vídeo, os quedamos muchísimo, cuídalo bien, chao,